Una noche de fiesta en un escenario, tu silueta aparece entre la gente No cantan mi pino, se enfermece, pues juraba que tu no vendrías Pero no fue así, ya estás aquí Créeme, no imaginaba, tener conmigo la fortaleza que tu me dabas Créeme, porque lo siento, que nunca más volvería a fallar en mis sentimientos Yo te juro, que ella para mi no vale nada Yo te juro, que mi vida sin tu amor no funcionaba Gracias por estar conmigo, gracias por esta oportunidad Estas manos que morían sin tus manos, aprendieron con los años, a ser nido en otra piel La lacra Estos labios se volvieron despiadados, estos ojos desconfiados, solo ver para creer En tu ausencia me enseñaron tantas cosas Mientras otras yo le di a mi corazón Con el tiempo fue pasando la tormenta Y en la calma de tu ausencia, sin pensarlo te olvidé Te olvidé De la manera más profunda te olvidé Cuando por fin pude dejarte en otra piel Cuando entendí que eras un rumbo equivocado Te olvidé Cuando al espejo de la vida me miré Y vi el futuro tan incierto que eras tú Sinceramente no recuerdo cuándo y dónde Solo sé, solo sé que te olvidé En mi policía estás a mi lado Si tú no estás No me vayas a dejar El aire me falta Si aquí te gozo No te quieras que tú estés La lacra Necesito tu amor Necesito todo tu calor Tu sentido del humor No quisiera despertar Y tu cuerpo ya no está Donde hay otra chica como tú Si tú no estás Yo me voy a morir Si tú no estás Ya no puedo seguir Si tú no estás Que la pena me acompañe Solo puedo ser feliz Te salvo junto a ti Para seguir La lacra Que este amor no te conviene Que llegó el momento de separarnos Que olvide Me dices que tuviste tiempo para pensarlo mejor Que has meditado mucho Que has meditado mucho sobre mi Prohibida situación Que nada podría brindarte La lacra Que te olvide tus caricias Tu cuerpo, tu atraerá y tu sonrisa No puedo No puedo Si en cada sitio en cada calle En todas partes estás tú Dime amor Cómo podría arrancarte de mi corazón De mi pensamiento Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Imposible vivir un día sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Imposible vivir un día sin tu amor Imposible vivir un día sin tu amor Entiéndeme por favor Que yo no te olvidaría Nunca si yo te entregue mi vida Ahora no puedes dejarme No, no Me necesito a mi lado Espera, no te afanes vida Espera por favor Es preciso que tú me des Si era una oportunidad No te vayas Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Imposible vivir un día sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Oh, yeah No te marchas Así que No pienso discutírtelo No sabes Y no sé La lacra Al menos quédate Solo esta noche Prometo no cortarte Estar segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Que conozco esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa y a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Por cada hombre Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero tú te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Y hay una cosa Y hay una cosa que Yo no te he dicho aún Mis problemas Sabes que Se llaman Tú Solo por eso Tú me ves a hacerme el mundo Para sentirme Para sentirme un poquito Más seguro Si no quieres ni decir Y que he fallado Y que he fallado Pero que también a ti Te he perdonado Pero tú dices Lo siento Amor Te quiero Maldito dinero Te ha llevado contigo el amor Destrozaste Toda mi bella y gran ilusión Por tu culpa No existe un amigo sincero Cómo hago Para combatir tu ambición Cómo combatir Si el tesoro de mi cariño Ella lo desprecia Cómo combatir Si el tesoro real de aquel hombre Ella lo acepta Cómo combatir Si ha cambiado de una vida De nunca se ya se doblega Cómo combatir El día de esto Cuando esté contigo Voy a olvidarme De que soy tu amigo Y te voy a hablar De este sentimiento Que me queda grande Que me estalla adentro El día de esto Voy a hacer de cuenta Que no eres mi amiga Que al cerrar la puerta Dejaremos fuera Todas nuestras dudas Y vamos a amarnos Hasta la locura Subiré Y arderá la llama De nuestros deseos Subirán mis manos La cima en tu pecho Y serán malo Y serán malo más Rosando a tu suelo Y serán tan tuyos Y serás tan mal Es necesario Es necesario Que te implore Es necesario Que te ruego Aunque el hogar No sea de hombres Yo necesito Que te querés Es necesario Que me creas Indispensable Que no entiendas Aunque lo nuestro Es un secreto No significa Que miento Debes saber Que me amarga También no poder confesar Que te quiero Sabes mujer Que me duele Que lloro Que sufro Tu ausencia En silencio Debes confiar Que lo nuestro Al final Dejará de ser Solo un misterio Es necesario Que creas en mi Que no dudes Amor Te lo ruego Te lo ruego Dame tiempo Dame tiempo Para poder Demostrarte Que eres de mi vida Lo más importante Dame tiempo Y pronto Te verán Conmigo Sin fingir Que somos Solamente Amigos Dame Dame tiempo Porque a diario Reñimos Sin dejarnos No podemos Porque vivimos Enojados Y tanto Nos deseamos En la vida Y en el sexo Llegas al fin Conmigo Aunque vivas Enojada Yo quiero ser Tu abrigo Estreveses Mi cuerpo Deleitas Mi sentido Y cuando No te siento Siento Porque no Estás Conmigo A veces He jurado Que junto A ti No sigo Y mi coraje Acaba Besándome Contigo A veces He creído Que tu y yo Nos odiamos Y nuestro coraje Acaba Con tu Traje En mis manos Estreveses Mi cuerpo Deleitas Mi sentido Y cuando No te siento Sufro Porque En mis manos Contra todo No existe Un imposible A tu lado Amor así Traspasa La barrera Más allá Del cielo Y las estrellas Contra todo El roce De tu piel Borró El pasado Corazón Es luz Que me ilumina Tu piel Es el vestido Que me abriga No tienes Que dudar Que todo En el mundo Entero Serás Mía Tus almas Nunca Se hacen Una Vida No hay uno Sin los dos Seremos Por amor Contra todo Podrá Invalerse Siempre La confianza La fe Que construimos No Levanta Estoy poniendo De rote Desde que De repente Vimos una conexión Sexual Sorprendente La noche La noche Se nos puso Ciel Soñar Que funcionamos Bien Desde que yo Me volví Desde ti Para siempre Me gustaría A mí Saber Que planeta Eres Mujer Lo nuestro Lo nuestro Fue polvo De estrellas Una Conmoción Entre una Diosa Y un Mortal Lo nuestro Fue telepatría Solo Tuya Y mía Tu lenguaje Personal Y desde entonces Pienso en ti Tú me has dejado Vaya Y desde entonces Pienso en ti En ti Volvo De estrellas No debemos de pensar Que ahora es diferente Ni un instante Como ese queda En mi mente No se piensa En el verano Cuando está la nieve Déjate más De un momento Y volveremos A querernos Jamás la lógica Del mundo Nos ha dirigido Y el mañana Tan incierto Nos ha preocupado Una vez Los dos Pensamos Hay que separarse Mas deshicimos Las maletas Antes de emprender El viaje Tú No podrás saltarme Cuando falte todo A mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marcharse Tú me das amor No me bajes los ojos No me vuelvas No me vuelvas De espalda Que no pienso Dejar de gritar No hagas cuentas No quiero No puedo No le doy lo nuestro Mitad Por mitad No recopas No recopas el puerto No me entregues Las llaves No hagas notas En ningún Papel Que no voy a quedarme En la casa Si es que tú Te marchas También yo Me iré No te vayas No te vayas ahora Espera unas horas La puerta yo mismo Quizás te abriré Te doy un beso en la frente Como lo hago siempre Aunque ya no Te vuelva a ver No te vayas ahora Espera unas horas Que así poco a poco Tu furia se irá Que tu adiós me provoca Me rompe la boca Y en los labios Me sabe más Te pasas el tiempo Diciéndole a todos Que ya no me quieres Que ahora sí se acabó ¿Por qué no le cuentas También tus gritos de placer Cuando te hago el amor? ¿Por qué tanto orgullo Enfrente de otros Si a solas conmigo No eres de amor? ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo que sientes No me engañes más Mírame a la cara Dímelo que sientes Da una vez por todas Dímelo a ver ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo La nación Ven amigo Tenemos que hablar Y perdona Sé que esto es un edad Lo he ocultado tanto tiempo Lo he callado tantas veces Pero hoy No puedo más Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la cocina Un café Una noche de pasión Es verdad No puedo soportarlo No lo aguanto más Me gustan tus caricias Tu forma de amar Y lo que hablan tus ojos Al mirar Es verdad Tu cuerpo me provoca Esa intimidad Que fue nuestra aquel día Y que no existe más Mi sueño contenedete al despertar Yo sé bien Que te pasa igual Que al sentirme cerca Me quieres Yo sé bien Que hay algo especial Que al sentirte cerca Me mueve Juego De estas pasiones Ondas y encendidas Que crecen de este amor Que no termina Que queman Y toquecen la razón Juego Que enciende lentamente Los deseos Que arde al sentirse En nuestros cuerpos Y muere cuando hacemos El amor Tómame en tus brazos Embriágame de amor Y llena mis sentidos De ti Pon tu boca pequeña Dentro de la mía Y dame un beso Y dame un beso Sin fin Y dame un aliento De tanto amar Mi amada Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho Este amor Que aún le temo Abrígame Suelame Libérame De este sufrimiento Y hazme olvidarla Por favor Hazme olvidarla Hazme sentir Que no es la única Mi vez Borra sus huellas De mi mente Y de mi alma Arráncala De mi piel Y hazme olvidarla Para siempre Hazme olvidarla Y en el vacío Que dejo En mi corazón Un aguijón Con otro Dicen que se saca Hazme olvidarla Hazme olvidarla Amanece un nuevo día Lleno de tormentos Solo me voy caminando Con mi pensamiento No me importa Si es que es tarde Si está siendo frío Solo sé que Tu recuerdo Borrar no consigo Sin la lluvia Cayendo Y mojando Mi pecho Impaciente Yo mirando Como también Tiento Y sufro Porque no me quieres Y sufro Porque yo te amo Y sufro Porque todos saben Que tu amor Me quiere Maldita forma De querer Maldita forma De soñar Y dos besos De mujer Que me llevaron A pensar Como Oh Que nada Lloraron Como Que yo Sentí De mí Y me avergüenzo De las lágrimas Que lloré Por ti Autopista De cierre Por la costa Dormida El motor De mi mente Funciona Deprisa Cigarrillo Tras otro Y una radio Que charla Mientras voy Conduciendo Camino Del agua Sin ti Sin mí La vida estorba Contempla El mundo Se descubre Sola Está desmunda Sigue corriendo Tras de una sombra Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas manchado De sal y de brega Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda Perderte Yo no tengo la pregunta Y el temor a que pueda Y el temor a que pueda Sigue la marea Sube la marea